pues estamos muy contentos porque esta fue nuestra primera carrera en una liga y de las primeras en automovilistas 2 en el multiplayer mode entonces si quieren ver cómo nos fue ver derrapes choques y un buen racing que no fue nuestro quédense aquí con nosotros en que sería racing donde nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo entonces el campeonato de la liga internacional automovilista pueden encontrar el enlace de discord en la descripción del vídeo y el campeonato de esta liga es el stock car brasil y con tracks en brasil en esta primera carrera es en velocita que es un track está ahí en mogui guazu creo que así se pronuncia y los autos son como dije stock car brasil son un chevrolet y un toyota v8 y luego en otro vídeo les damos las especificaciones y nosotros nos vamos a ir con el toyota que es con el que estuvimos practicando entonces aquí algo muy importante el liberi que es algo que hay que definir entonces vamos a buscar algo y con nuestros colores clásicos verde verde rojo y blanco y bueno entonces los lanzamos aquí a la primera práctica vamos a empezar aquí un poquillo nerviosillos exactamente dónde ir que como verán que no había no hay muchos jugadores entonces nada más hay tres al final nada más van a llegar cuatro entonces esto nos pone un poco más nerviosos porque escucha mucha gente pues pasa desapercibido si te volteas por allí te derrapas llegas al final eres lento soy un montón de otros jugadores entonces aquí se van a dar cuenta que soy una tortura entonces vamos a ver aquí al final los tiempos entonces el que va en primer lugar allá de los 35 36 y nosotros está por las prácticas estamos 4 o 5 segundos atrás de eso entonces estamos realmente en problemas ya pasamos a la cual y el cambio a segunda por eso lo que creo que debe ser luego ahí viene una vuelta hacia la derecha donde idealmente no hay que perder mucha velocidad y luego empieza una subida interesante entonces aquí está subida con unas heces no tienes mucha vista de lo que pasa y pues es fácil perder la línea aquí como hicimos nosotros luego viene aquí una vuelta a la derecha que es bastante pesada y fue ahí donde a veces nos descarrilamos un par de veces tanto en prácticas como guadis y carrera y aquí viene un un hairpin que también hay que tomar con cuidado porque puedes ir al pasto o te puedes ir a la cuneta y luego al pasto entonces aquí empiezo a acelerar también hay que tener cuidado de no acelerar demasiado porque puedes perder la parte de atrás del carro este auto es súper nervioso de la parte de atrás entonces aceleras un poquito de más pues te lo llevas bueno aquí el frenado entre los 100 creo 150 y estaba frenando los 150 lo cual creo que en carrera me di cuenta que era muy atrás entonces frenando muy antes vienen unas curvas de bajada que también hay que tomar con cuidado bajar a la primera si no me equivoco luego aquí viene otro hard pin donde también es muy fácil perderlo aquí en una acelerada más se te va a dar el rear la parte de atrás o te vas al pasto y bueno aquí viene ya el último la última curva también una especie de pues no exactamente un hairpin pero si es cerrada y bueno hay que tomar la velocidad acelerar aquí no hay mucho problema creo y bueno ahí hacemos nuestro tiempo como verán bastante alto comparado con los otros tiempos y estamos ahí pues bastante 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 atrás luego logramos mejorarlo un poquito pero nada abajo de los unos 40 y como vemos los otros están en 1.34 1.35 entonces esto va a ser una matanza entonces no tenemos mucha esperanza lo que esperamos es al menos no matar a nadie esa es una la segunda es terminar la carrera y la tercera es que aquí antes de la carrera modificamos el 0 para poner el vaso combustible y también modificamos el anti roll bar para hacer el auto un poquito más estable entonces aquí empezamos la carrera vamos a ver a ver si no asesinamos a alguien y aquí lo que vemos es que ahí se queda alguien en el pit aparentemente descalificado la verdad no sabemos aquí qué es lo que está pasando si debemos acelerar hicimos algo malo que hacemos seguimos la vuelta nos paramos digo no que vaya a cambiar mucho el resultado porque vamos a ir digo como vimos vamos como cuatro segundos atrás de cada uno de los otros entonces no va a variar nada pero de aquí estamos un poco sacados de onda entonces más adelante vamos a ver que lo que pasó es que el otro jugador no se puso red y el juego lo descalificó y lo que se va lo que van a hacer es pues pedir a ver que si se puede empezar la carrera en algún momento fuimos nosotros hasta en segundo lugar y luego en primer lugar lo cual era bastante raro y obviamente bueno porque ya todo el mundo se había salido entonces vamos a pasar ahorita en un momento a lo que ya fue la segunda carrera o el segundo intento bueno estamos aquí empezando la segunda carrera ya la principal la idea era hacer una vuelta inicial y después cuando termina la vuelta bueno que cruzando la línea de meta bueno empieza la carrera supongo que también la intención era poner todos los autos en posición lo cual inicialmente no me había quedado claro entonces pues ahí andando nomás ahí tras los autos dejando pasar eventualmente creo que casi al final de la vuelta no di cuenta era entrar en las posiciones y pues bueno entonces vamos a empezar aquí la carrera entonces aquí nos vamos tomando posiciones en la línea de la recta principal cruzando los dedos bueno no cruzando los dedos que no nos llevemos a alguien aquí en la primera curva o nos salgamos en la subida que es donde normalmente nos salíamos en cualquiera de esas dos ya sea en el hairpin que mencionaba hace rato o en la después de la sesión entonces pues aquí ya empezamos a perder pues distancia obviamente no somos rivales para los otros jugadores pero bueno seguiremos platicando estamos empezando apenas aquí en automovilista esta es el la curva es la curva donde normalmente nos salimos en práctica entonces es la que tenemos que tener cuidado este trae aquí el harpin donde también tenemos que tener cuidado entonces vamos a avanzar un poquito más bueno vamos a pasar primero el harpin harpin no es harpin es hair entonces estamos aquí ya en el en la vuelta número 4 vamos aquí y nosotros tranquilamente tomando la primera curva entonces ahí vamos ahí todo tranquilo y debió haber una bandera amarilla pero no veo la bandera amarilla por ningún lado y hay un par ahí de autos no sabemos qué pasó bueno después tuvimos qué pasó lo vamos a ver en un momento más la repetición pero nosotros aquí dicen bueno que un buen golpe de suerte este ya tenemos tercer lugar y aquí la aceleramos frenamos tarde aceleramos de más y pues se nos va a la parte de atrás entonces aquí estamos tratando de salir de del espacio de el mundi obviamente en gt sport le echaría uno el carro te lo echarían a ti entonces o te fue a tantas marías no sé por qué aquí no hubo fantasma entonces vamos aquí con un flashback de qué fue lo que pasó entonces vemos ahí a el mundi donde Winnie y Sherr y Hirff y Fawn están luchando por el primer lugar ahí se le se le va un poco el slip del carro se resbala y pues se lleva ahí a el mundi de los remotes entonces aquí lo vamos a conocer pisa el pasto entonces pisa el pasto se va el auto y pues se lleva ahí de encuentro a el mundi Winnie entonces aquí es la pelea entre Winnie y Sheer Fawn entonces aquí vemos en la primera vuelta no 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 tocó el buen sí ahí toca el pasto y bueno ahí va el mundi y se lo llevan entonces pues desafortunado incidente que tuvieron allí estos dos jugadores nada mal intencionados simplemente fue un incidente de carrera y pues nosotros no pudimos aprovecharnos entonces dijimos bueno aquí podíamos aprovechar y en el álbum pero pues no aprovechamos entonces aquí seguimos con nosotros en la vuelta 9 como se imaginarán pues no pasó mucho pero mientras les recordamos que no se olviden si les está gustando el video pues denle un like también se pueden suscribir aquí al canal donde recibirán notificaciones si le hacen le pican al botón de la campanita entonces después de este pequeño mensaje comercial regresamos con nosotros aquí alrededor de la vuelta 9 subiendo llegando al hairpin donde creen que va a pasar tomamos muy tarde y nos subimos al pasto aceleramos en el momento inadecuado dentro del pasto con un rear nervioso nos salimos blue flag viene el carro atrás dijimos donde está algo le pasa vamos a tratarnos de acomodar nos acomodamos se nos van las llantas nos pega el de atrás dijimos oh no dios mío estamos matando gente no es lo que queremos hacer entonces quédate aquí parado no te muevas entonces ya sale el primer lugar ahí viene el segundo entonces no nos movemos sale el segundo y bueno entonces vamos a tratar de salir aquí que no nos pase nada volvemos al pasto aceleramos se nos vuelve a ir viene el otro dijimos oh dónde está oh no te muevas pasa no le pegamos afortunadamente y pues bueno aquí vamos a quedar como una cucaracha tratando de salir y vamos a ver qué fue lo que pasó entonces bueno aquí vemos que pues no salimos volteamos con nuestra inhabilidad para poder voltear el carro seguimos allá afuera algo le pasa a al otro jugador y nos la atravesamos nos pega lo que queremos es tratarnos de salir de allí porque esta no es la here found y el mundi son los que traen la batalla y nosotros estamos interfiriendo allí entonces pues una disculpa a todos los jugadores la verdad es que estamos tratando de salirnos de trataron de salir de la línea de carrera y de todo mundo tratando de no interferir y pues casi nos llevamos ahí a alguien de encuentro entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí con here found entonces llegando igual al hairpin algo pasa no sé si a lo mejor nos vio y eso lo distrajo posiblemente fue culpa nuestra entonces pues otra vez disculpas ahí supongo que pensó que nos íbamos a mover nosotros dijimos nos vamos a quedar parados pero estamos en el pasto el pasto ha sido una tragedia para nosotros y bueno ahí le echamos a perder parte de la carrera finalmente bueno pues ponemos el carro ahí en posición y pues no va a haber mucha acción por las siguientes vueltas entonces nos vamos a ir ahí a la vuelta número 14 y aquí vemos que entre here found y el mundi pues hay muy poquito tiempo y se está acercando, se está cambiando entonces quiere decir que ahí hay una batalla entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en esta batalla entre estos dos ahí vemos a el mundi que está luchando por conseguir el lugar quedan prácticamente dos vueltas entonces hay una muy buena batalla here found defendiendo entonces aquí defiende bueno no defiende mucho más bien creo que aquí a el mundi se le pasa un poquito la frenada la verdad no estoy muy seguro porque todavía no sé exactamente dónde estaban los puntos de frenada entonces no sé si here found frenó antes o el found frenó después pero aquí trae una buena batalla el respeto entre los dos pilotos atacando, defendiendo entonces aquí los voy a dejar un ratito con ellos para que disfruten aquí la batalla entre estos dos entonces vamos aquí en la recta principal donde hay una buena batalla entonces ahí here found intenta defender el inside y el mundi se va por afuera entonces aquí se dan espacio el mundi va por afuera here found le da un pequeño lleguecillo no creo que haya sido intencional porque se ve que ahí le estaba queriendo dar el espacio entonces vamos a ver aquí la repetición de la jugada de la escena entonces aquí vemos como el mundi toma por afuera here found no le mide mucho pero pero te están dejando espacio no hay nada intencional allí no hay mala intención ni nada entonces buena batalla la que tienen estos dos aquí mostrando un muy buen nivel de race en el cual yo no tengo entonces aquí vamos otra vez con el mundi en la última vuelta entonces aquí empieza la vuelta de 16 esta vuelve a atacar ahora ataca por adentro y pues aquí se va a llevar la parte de adentro ahí el espacio que se dejan ambos pilotos muy bien y el mundi logra aquí irse adelante de here found entonces ya aquí después de un rato logra el primer lugar aquí vemos la jugada ahí bueno el camarógrafo aquí de automovilista se le perdió ahí el rebase pero vemos aquí la batalla de la subida de las heces que también es muy buena aquí fue en esta parte nosotros nos fuimos nos despistamos uno de nuestros dos despistes el que más dolió no el que nos mató entonces seguimos aquí ya con la última parte de la vuelta igual entre el mundi y here found here found tratando de ver si puede encontrar algún espacio donde meterse pero respetando muy bien no si esto fuera gt sport pues aquí ya alguien le hubiera dado un punto a alguien bueno no obviamente en los lobbies high no pero donde a veces nosotros caemos pero aquí buen racing entonces a la última vuelta supongo que aquí here found viendo si puede llegar a tener una mejor salida se le vaya un poquito el auto y bueno termina ahí en segundo lugar pero excelente racing entre estos dos desafortunadamente no como nosotros que después much later tenemos ahí terminando pues en último lugar cuarto pero al final de cuentas en último no conseguimos uno de nuestros objetivos que era terminar el segundo objetivo que no era matar a nadie más o menos nos apocamos en no interferir demasiado con la carrera pero creo que la brindamos un poco ya here found la carrera y pues el tercer objetivo que era que no nos la pearan ese si no lo conseguimos pero vamos a seguir practicando aquí en automovilista la siguiente carrera es en interlago si no me equivoco entonces vamos a practicar vamos a tratar de hacer un mejor papel y bueno muchísimas gracias por estar con nosotros aquí síganos en nuestras redes sociales obviamente un like si les gustó el video subscribe, campanita, etc. ya saben el drill muchísimas gracias y nos vemos pronto en otro video más de quesadilla racing ya sea en gt sport o con automovilista nos vemos hasta la próxima